Fernando Solar pierde a su padre El famoso conductor argentino dio a conocer este domingo 12 de junio que su padre Norberto Katsyami perdió la vida, hecho que compartió a todos sus seguidores por medio de sus redes sociales donde expresó todo el dolor que se encuentra sintiendo tras su partida, rememorando algunos de sus momentos más felices. Es así que Fernando Solar, ex conductor de Venga la Alegría y también de hoy, reveló que su señor padre había fallecido, pero sin embargo no compartió los motivos que lo llevaron a su deceso. Por su lado también subió un vídeo que recopila distintas fotos al lado de su padre, pues es un pequeño homenaje en honor al hombre que le dio la vida. El conductor comentó que se sentía devastado, pues todavía ni siquiera es capaz de creer que su viejo se haya ido y que no lo verá nunca más, ni siquiera se reunirán para comer un asado o reírse de sus ocurrencias. Sin embargo, dijo que en vez de lamentarse, sonreiría, pues recordará todo lo que vivieron juntos y señaló que lo que siente es una profunda tristeza que de repente piensa que no tiene fondo, pues apenas han pasado unas cuantas horas y ya lo extraña enormemente. Pero bueno, se quedará con todo lo que aprendió de él, con sus aciertos y sus errores. También remarcó el hecho de que su padre aún continuará vivo en esencia dentro de su alma porque lo ama. Cabe destacar que la noticia de la pérdida de Solar fue retomada por el programa de Venga la Alegría este pasado fin de semana, donde los conductores le enviaron sus más sinceras condolencias a Fernando, pues saben bien y tienen claro que es una pérdida irreparable, por lo que aunque sea le enviaban muchos abrazos y le recordaron que aunque su padre ya no está, su amor siempre lo acompañará. Por su lado, la conductora del matutino también aplaudió la gran fortaleza del argentino en los momentos más difíciles de su vida, cuando se ha visto arrinconado por la enfermedad, pues recordó su paso por el reality de la academia, el cual fue bastante importante y el coma atravesó por una dura enfermedad que no permitió que lo sobrepasara, puesto que siguió adelante gala a gala y concierto a concierto. Por nuestra parte, le enviamos a Fernando nuestro pésame, pues sin duda debe de estar desconsolado en estos momentos, pero esperamos que pronto pueda aprender a vivir con ese dolor. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!